Hola, mis queridos amigos. Me encuentro en Santiago de Chile, en un lugar que hacen terapias alternativas. Ya les voy a mostrar el lugar. Allá está el Metro Santa Lucía, el Cerro Santa Lucía. Este edificio era el edificio del Guardián de la Salud, que muchos han visto ese diario en muchos kioscos de Arica Punta Arenas. Mire, yo me acabo de hacer esta terapia de sintoxicador iónico. Es muy buena. Esto es Diagonal Paraguay 491, esquina Alameda. Aquí también se venden productos naturales. Por ejemplo, acá está la tienda de productos naturales. Acá se pueden tomar un cafecito. Esta es la sala de entrada. Venden también ediciones anteriores del Guardián de la Salud. Bueno, yo soy fan de este diario. Siempre lo compré, siempre lo leí. Me encantaba. Y acá está en la feria de... Le llaman la feria del Guardián de la Salud. Acá hay terapias. Acá hay masajes. Hay... 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 ¿Cómo que se llama? Eh... Quiropraxia. Eh... Acumuntura. Reiki. Acá estoy con la señora Gladys. Y me acabo de hacer con ella desintoxicación... Yónica. Así que bueno, quedan todos invitados. Eh... Este es un lugar muy bonito. Eh... Tienen mucho compañerismo. Eh...